qué pasa chavales como estáis bienvenidos de vuelta al canal y en el día de hoy os traigo un pedazo de glitch de good mode vale hoy vamos a aprender cómo hacer good mode que es un pedazo de truco vale ya que los otros bueno creo que el de la agencia sigue funcionando creo pero el del ático no vale y este es mucho mejor es un 3x1 luego lo veréis así que perfecto vale los requisitos son centro operaciones el búnker y la opresión vale simplemente eso como veis lo primero que tenemos que hacer es entrar al búnker vale y aquí lo que vamos a hacer es ir al centro operaciones y lo que vamos a hacer sacarlo para afuera vale vamos a montarnos sacándolo nosotros ya no desde el menú interacción sino lo sacamos como si fuera un coche vale una de ellas sacado lo vamos a poner en un sitio vale en esta carretera mismo si tenéis el mismo búnker que yo vale aquí apartado donde no moleste los coches o si tenéis otro búnker diferente lo mismo en una carretera que no os moleste el tráfico vale después de hacer esto chavales lo que vamos a tener que hacer vale es bueno si tenéis algún coche que estáis usando una opresión lo que sea lo tenéis que almacenar vale entonces después de hacer eso vamos a ir a buscar un coche de la calle pero que tiene que ser un poquito alto como el que cogido yo por ejemplo vale un coche que tenga el techo alto y si puede ser un poco ancho para que sea más fácil hacerlo mejor vale así que bueno lo vamos a colocar de esta manera vale justo encima del punto azul del centro operaciones y luego lo que tenemos que hacer es explotarlo vale explotaremos el coche y ahora después lo que vamos a hacer es coger otro coche de la calle vale para empujarlo porque vamos a tener que ponerlo bien en su sitio como lo hemos colocado al principio vale coger un coche más grande de por ejemplo un camión vale más grande que el que hayamos cogido nosotros porque si no cuesta más empujarlo y tal vale yo por ejemplo he cogido un camión y dándole toquecitos vale vamos a ir empujándolo poco a poco hasta que lo consigamos poner bien en el punto azul vale como lo habíamos puesto antes así que básicamente es eso vamos a ponerlo bien poquito a poco y ya estaría vale ahora veréis que tenemos que hacer ahí está perfecto vale en esa misma posición lo ponen vosotros y ahora yo tenía la moto destruida pero si la tenéis destruida la regláis y tenéis que pedir la opresión mk2 pero con el con club de moteros vale se registra en club de moteros y la pedís ojo con esto aquí que es muy importante vale no lo he dicho antes pero es muy importante que no dejéis de mirar hacia el coche vale cuando vayáis a por la moto cuando estéis haciendo lo de empujar el coche no tenéis que dejar de mirar el coche porque si no va a desaparecer vale la cámara siempre mirando hacia el coche ok ahora una vez ya tengamos nuestra opresor y nos hayamos montado lo que vamos a hacer es intentar colocar la opresor encima del coche quemado vale vamos a colocar la moto encima con cuidado vale y justo vale ahí está justo cuando estemos encima del punto no tocamos el mando simplemente le tenemos que dar flecha derecha y cuando toque el suelo otra vez flecha derecha vale dos veces pero no es para me ando sino cuando toque la moto el suelo vale es importante esto aquí yo tenía varios fallos lo tengo que intentar muchas veces porque no me ha funcionado pero es sencillo simplemente cuando la moto esté encima del coche no tocáis nada vale el mando no no toquéis ni la cámara ni nada simplemente le dais flecha derecha cuando la moto toca el suelo le volvéis a dar flecha derecha y ya está vale gente ahora como veis después de hacer este paso nos salimos del centro operaciones nos tiene que meter dentro por cierto y lo que vamos a hacer es irnos al búnker pero cuando como veis cuando entramos al búnker nos sale como que estamos en el centro vale sea entramos al búnker y nos aparece en el centro es un bus raro esto nos tiene que pasar si o si para saber que nos ha funcionado y ya después de este paso nos salimos para afuera y ya ahora sí que sí bueno vamos a sacar un arma antes de nada sacamos un arma de nuestro inventario vale esperamos 10 segundos y tendrá que desaparecer si no desaparece no pasa nada con que hayáis esperado 10 segundos sirve y ya estaría ahora sí que si estamos good mode vale somos inmortales ante cualquier cosa como ya sabréis y además de eso vale este truco es mejor que los otros porque he dicho al principio que es un 3x1 porque porque aparte de que estamos good mode inmortales también no tenemos policía vale no tenemos policía y estamos fuera del radar no lo puedo enseñar porque no hay ningún amigo conmigo es sólo sin ayuda pero estamos fuera del radar también no viene la policía como veis estoy explotando todo la poli no viene y inmortal vale es un pedazo de truco y otra cosa más que esto lo he descubierto grabándolo tampoco nos pueden atropellar vale como veis ahí los coches están yendo como locos y no me atropellan simplemente como me dan como un empujón para atrás pero no nos consiguen tumbar vale o sea tampoco nos pueden atropellar el camiones lo que sea como veis está la como los npc nerviosos cuando disparas y vienen todos follados y no no me tiran al suelo no me atropellan ni nada vale eso es un extra que está bastante bien porque a veces es molesto cuando yo que sé quieres hacer algo y te atropellan todo el rato npc es un poco molesto así que también evitamos eso con este truco que es un 4x1 con esto que os he dicho es una tontería pero a veces es bastante molesto así que un pedazo de truco mi gente por aquí lo tenéis muy sencillo tres requisitos muy fácil sólo sin ayuda un pedazo de truco yo creo que el mejor guzmode que ha salido hasta ahora y espero que os haya molado muchísimo el vídeo y el truco vale lo comparto por aquí ya sabéis que si es así no olvidéis dejar vuestro pedazo de like comentario suscríbete si todavía no lo estás y activa la campanita para no perderte nada que ya sabes que en este canal subimos los mejores trucos de gta 5 online y nada chavales os dejo con este pedazo de método espero que lo disfrutéis y que os haya servido a todos de vosotros vale es bastante fácil realmente vale al principio a lo mejor te lías un poco no te sale tal pero en cuanto lo hagas una o dos veces ya le vas a pillar el rollo y lo vas a hacer a la primera así que no te preocupes bastante sencillo y nada gracias por ver el vídeo hasta aquí y por siempre estar apoyando chavales sois unos grandes pronto se vienen cositas en el canal así que nada gente ahora sí que sí me despido ya y nos vemos en el próximo vídeo adiós pero 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 pero